ah que estáis ella bueno buenas a todos que me habéis pillado un poquito con el café en las manos que hoy de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar hoy sobre las modalidades textuales y os voy a decir una cosa mira existen cinco diferentes tipos de modalidades textuales y depende de la intención que tenga el mensaje que queremos transmitir esas cinco modalidades textuales que nos podemos encontrar serían la narrativa la descriptiva la prescriptiva la expositiva y la argumentativa van cinco no yo creo que sí profe me puedo poner el pie me puedo poner el pie me puedo me es profe me puedo me puedo sentar me puedo sentar profe me puedo poner de pie chiquillo estate quieto un poquito siéntate estate calladito estate quieto que me está me está poniendo nervioso que voy a tener que dejar de tomar café y toque se me va a caer el café chiquillo que me puedo levantar saca punta no ahora no se puede no ve que estamos liados la narrativa narra la narrativa la narración relata unos hechos reales o imaginarios que le ocurren a unos personajes en un tiempo y lugar determinados ejemplo de narración pues podría ser un cuento un relato una novela una anécdota un chiste la descriptiva presenta los rasgos o las cualidades de algo o de alguien y los presenta de una manera ordenada ejemplo de descripción era un día nublado donde la luz no arrojaba ningún tipo de sombra la tierra olía a mojado y se podía respirar en el ambiente la soledad la prescripción son unas pautas que se dan donde se ordena o se dice cómo se hace algo un ejemplo de prescripción pues podrían ser yo que sé las instrucciones de un medicamento como instalar una app en el móvil o cómo montar un mueble esto viene en una tienda con dibujitos y demás que siempre te sobran cuarenta y ocho tornillos pero siempre la guardas por si acaso la exposición se usa para transmitir unos hechos objetivos y de manera ordenada precisa ejemplo de exposición pues podrían ser las noticias podría ser un libro de texto podría ser un diccionario una enciclopedia texto es positivo claro la argumentación sirve para defender de manera razonada la validez de una idea de una tesis de una opinión whatever ejemplo de argumentación pues podría ser una crítica de una película una crítica de cine una crítica deportiva una crítica de una obra artística por ejemplo podría ser la postura de un alguien que esté debatiendo en un programa de la tele o de ejemplo que pretende convencerte para que compres aquello que te quiere vender la publicidad portazo yo no vea profe he viciado tanto últimamente que le he tenido que poner una tirita al mando profe pues yo no tengo play yo juego artetri bueno pues nada el vídeo de bien más cortito a ver si me dejáis ya que me tome el café que me habéis pillado una vez tío